Sí, estuvimos organizando, somos un grupo de mujeres que pertenecemos a la iglesia congregacional de acá de Crespo y estuvimos organizando para las vacaciones, aprovechando de que tenemos dos semanitas, queríamos mimar a las mujeres, a las mamás que están a las corridas, como yo y como todas las que lo organizamos y estuvimos hablando de esto de organizar una tarde de spa, que es lo que estamos difundiendo también por las redes. Este miércoles 10, a las 15 horas, nos vamos a juntar en el Centro Familiar Cristiano, que está en calle Los Receros y Linares Cardoso. Vamos a preparar ahí, vamos a tener ya listo un circuito de spa, como para que las mujeres se puedan tomar dos horitas y relajarse. Al mismo tiempo va a haber en una salita actividades para los niños. Entonces, todas las mamás que en estas vacaciones por ahí no sepan qué hacer o que estén aburridas en la casa y se quieran tomar, que yo creo que no hay ninguna que no, dos horitas, nosotros vamos a estar ahí para mimarlas. ¿Y eso consiste en qué, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos una cosmetóloga que va a estar enseñando sobre el cuidado de la piel, del rostro, y vamos a hacer la limpieza, así allá aprenden y de paso se la hacen. También vamos a estar haciendo belleza de manos, esmaltados, y algunos cortecitos de puntas, y algunos cortecitos así sencillos a la que quiera y se anime. Y bueno, mientras también compartir unos mates, unos cafecitos, merienda, y compartir una linda tarde y conocernos, porque también la propuesta es, apunta a esto, a que podamos conocernos con las mujeres del barrio y de todo Crespo, están todas invitadas, así que... Y pasar dos horitas lindas y dedicadas a nosotras, que por ahí nos hace falta, sí, vos sabés también. Pero lo interesante es que no queremos que ninguna quede con la carga de, bueno, que hago con los chicos, entonces organizamos a la par actividades para niños, que vamos a tener unas señas especiales, que van a estar haciendo esas dos horitas, jueguitos y cosas con ellos, así que bueno, en realidad apunta a las mamás y los chicos. ¿Es necesario tener un turnito previo? No. A las 3 abrimos las puertas y esperamos a todas las que quieran ir, y así por orden de llegada vamos armando el circuito. Entonces unas van a empezar por limpieza facial, mientras otras por las manos, y vamos intercambiando hasta que podamos atender a todas las que lleguen. Buenísimo. Bueno, el mejor de los éxitos en esta propuesta y ojalá se repita. Sí, sí, sí. Nosotras estamos trabajando ya en ese lugar todos los martes a las 15 horas, siempre hacemos reuniones de mujeres. En esta ocasión quisimos también respetar el feriado para que estén con su familia y lanzamos esta idea este miércoles y seguramente que lo vamos a seguir haciendo porque calculo que van a haber mamás que van a aprovecharlo y bueno, igual pueden ser jovencitas, no necesariamente mamás, pero uno lo piensa desde el lado donde está uno, ¿no? Sí, y bueno, quedan todas invitadas. Todos los martes, 15 horas, nosotros siempre estamos ahí. Somos un grupo de mujeres que estamos siempre esperando con merienda, juegos, charlas y hacemos estos talleres. Así que bueno, la entrada siempre va libre. siempre esperamos a la que quiera ir y pueden ir en patota, pueden ir madre, hija, hermana, amigas. Así que, sí. Gracias. Gracias, vale. Gracias, gracias.